Una interesante propuesta de maquillaje que compartimos ahora con las televidentes de Simplemente Corrientes. Este fin de semana en una presentación exclusiva para Simplemente Corrientes, Farmacia Anastasi pone a consideración toda la línea de maquillaje hipoalergénico que lleva el sello de la Roche-Posay y que únicamente lo podrá encontrar en las esquinas de Moreno y Entre Ríos. Todos los productos dermatológicamente testeados responden fielmente a la filosofía de la marca que propone una vida mejor para la piel sensible. En la previa del maquillaje se proponen hidratantes faciales con agua termal que ofrecen protección con efecto antiopaco. Hay correctores de pigmentación, polvos compactos correctores, además de cremas y fluidos que disimulan imperfecciones con acabados mate. Todos los productos llevan el común denominador de ser hipoalergénicos, sin perfumes ni conservantes. A la hora de maquillar los ojos, la gama de posibilidades incluye rímel de definición natural, máscaras que engrosan y alargan pestañas, lápices de ojos, además de una paleta de sombras que combinan una cartilla de fijación suave para destacar los párpados más sensibles y un dúo de sombra para ofrecer tonos vibrantes para cada color de ojos. Al momento de resaltar los labios, la propuesta es de Nova Lip Duo, una sinergia de 15 tonalidades que cuida la piel, intensificando el color. Si hemos interesado a la teleaudiencia, no tiene más que visitarlos para probar y conocer en detalle cada uno de estos productos.